Si la clave del amor se encuentra con el tiempo Y viene madurando poco a poco Si la clave del amor está en querer amarnos Y no en sacrificar nuestra libertad ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya y besos tuyos y risas tuyas ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya y besos tuyos y risas tuyas ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? Si te encuentras otro amor ¿Y crees tener la clave? ¿O intentes descargarla? No tienes solución Si te miras al espejo Y ves que estoy detrás Es solo mi deseo Es solo mi deseo Viajando a dónde estás ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Cada caricia tuya Y besos tuyos y risas tuyas ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y besos tuyos y risas tuyas ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Pequeña tu grandeza ¿A dónde fue A dónde fue a parar? I don't let you go